Hola amigos de HogarTV, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Carolina Ochoa, soy maquilladora profesional. Hoy estoy acompañada de Caterina Araque, es mi modelo para el día de hoy. Y hoy quisiera darles 5 tips para que su maquillaje dure por más tiempo. Así que comencemos. Antes de comenzar, quisiera recomendarles que por favor busquen su rutina de cuidado de piel de la mano de un especialista, quien podrá guiarlos en qué productos y qué productos no usar para el cuidado de su piel. Tip número 1. Debemos limpiar muy bien nuestro rostro. Ustedes dirán, no utilizo maquillaje, no estoy en mi casa todo el día, pero durante el día nuestra piel recibe polución, hay suciedad en el ambiente, nos pasamos las manos por nuestro rostro y esto hace que acumule y acumule suciedad en nuestro rostro. Por eso debemos limpiarlo muy bien en la noche y en la mañana. Hay diferentes productos en el mercado que podemos usar. En este caso voy a utilizar con mi modelo un agua micelar. Simplemente tomo un pomo, ella hizo previamente su limpieza en casa, utilizo un pomo, lo humedezco bien con el agua micelar y lo que voy a hacer es retirar excesos por todo el rostro. Pasamos bien por todas las áreas, incluso si vemos la necesidad de utilizar otro pomo, podemos hacerlo sin miedo, esto no va a generar ninguna irritación porque son aguas muy suaves, son testeadas, son aguas precisamente para limpiar. Vamos a pasar por todo el rostro, limpiamos también los labios y listo, está hecha nuestra limpieza. Tip número dos, hidratar muy bien nuestro rostro. Hidratar es aportar agua a nuestro rostro por medio de varios vehículos, otros pueden ser brumas hidratantes, habrán algunas que tengan componentes oleosos, otros que tengan solamente acuosos, esto dependerá también de nuestro tipo de piel. Y esto lo que hace es aportar agua, lo que hacemos cuando comemos, cuando tomamos líquidos, también lo podemos hacer de afuera hacia adentro. En este caso yo estoy tomando un agua de rosas, la que ustedes prefieran en el mercado y simplemente, digamos que no ser tacaños con la aplicación. Vamos a aplicarlas por todo el rostro que quede suficientemente mojado. Tip número tres, humectar muy bien nuestro rostro. Humectar quiere decir encapsular el agua que previamente hemos aportado a nuestra piel. Esto lo podemos hacer por medio de diferentes vehículos, pueden ser geles humectantes, cremas humectantes, serums, todos estos van a depender también de nuestro tipo de piel, dependiendo la necesidad que tengamos. En este caso mi modelo tiene una piel que tiende a ser de mixta a grasa, por lo que no voy a utilizar un vehículo que sea muy cremoso o demasiado oleoso. Lo que estoy utilizando es una crema, un gel hidratante, y esto lo que va a hacer es encapsular el agua, como lo dije previamente, pero no va a dejar ningún exceso de oleosidad. Lo aplicamos por todo el rostro. Ustedes pueden hacerlo con sus manos, porque obviamente es su producto. En este caso yo lo hago con brocha, porque es un producto que yo utilizo con mis clientas, y pues no debemos contaminar el producto. Pero ustedes pueden hacerlo con sus manos, incluso pueden hacer masajes, esto va a ayudar a que penetre más el producto en su piel. Tip número cuatro, aplicar nuestro bloqueador solar. Es muy importante aplicar nuestro bloqueador solar, porque aunque estemos en casa, estemos, o no salgamos o no tengamos una exposición directa con el sol, habrán luces en nuestro apartamento, casa, computador, que generen manchas a lo largo del tiempo. Podremos exceptuar algunas ocasiones en las que no usemos bloqueador solar, cuando tengamos, no sea, un matrimonio, un evento especial, en el que queremos que prolongue más el maquillaje. Imagínate, algunos bloqueadores solares tienen componentes que compiten con humectantes o con lo que aplicamos en el maquillaje, y al final de, no sé, al pasar cuatro o cinco horas, se empiezan a correr. El día de hoy no vamos a aplicar un bloqueador solar, precisamente porque queremos hacer que dure un poquito más, pero sí es muy recomendable usar un bloqueador solar. ojalá acuoso, que ellos son muy ligeros. Si ya tu piel es muy seca, utilizarás alguno que sea humectante, pero en poca cantidad. Por ese día que lo apliques en poca cantidad, no va a generar algo a largo plazo. Tip número cinco, aplicar primer. Sé que lo hemos escuchado en el mercado y a veces como hay tantas opciones, no sabemos qué escoger. El día de hoy voy a utilizar un primer matificante. Mi modelo tiene piel grasa a mixta, por lo que en la zona T, al lado de su nariz, en su mentón aparecerán brillos durante el día. Lo que queremos es evitar eso. Si bien tiene muy poquitos poros abiertos, los primer ayudan a mejorar la apariencia, más no a cerrarlos. Esto no va a pasar porque no son un músculo que se abra o se cierre. Simplemente podemos mejorar su apariencia con productos en el mercado. Si la necesidad de tu piel es, por ejemplo, es seca, buscarás primer hidratante. Esto lo que va a hacer es aún potenciar más lo que hemos hecho previamente y evitar esas líneas de expresión más marcadas al final del día. Entonces voy a tomar una pequeña cantidad. Lo podemos hacer también con la yema de nuestros dedos. Y voy a hacerlo con masajes ascendentes para que precisamente penetre en esas áreas en donde necesito que mejore la apariencia. Ustedes pueden ver en cámara que esta área se va viendo más mate, que eso es lo que precisamente quiero hacer. Un poquito acá y un poquito en el mental. Si ven cómo cambia la apariencia. Y esto pues va a hacer que el maquillaje se vea más uniforme durante más tiempo. Un extra tip que quiero compartir con ustedes y que esto va a potenciar aún más que su maquillaje dure es durante la aplicación de estos productos dejar más o menos entre dos a tres minutos para que su piel absorba bien cada componente. Ustedes me dirán, Carolina, no tengo el tiempo para sentarme, mirarme al espejo y esperar dos a tres minutos para que cada componente se absorba bien. Y los entiendo, eso pasa en nuestra vida, en el diario vivir. Lo que yo hago básicamente es en la ducha, hago mi limpieza facial con la espuma de limpieza. Luego cuando salgo aplico la bruma hidratante, me visto y luego después de vestirme aplico el gel humectante. Después del gel aplico, pues no sé, me peino o empiezo a hacer el desayuno. Y después por último me aplico el bloqueador solar. Ya he terminado de desayunar y estoy lista para maquillarme que pues es un maquillaje muy sencillo, tampoco me demoró más de 20 minutos. Y esto va a hacer que mi maquillaje dure por todo el día. Ok amigos, espero que estos tips hayan sido de su agrado, que les sean útiles. Recuerden mi nombre es Carolina Ochoa. Pueden encontrarme en Instagram como carochoamaquilladora, el número 8, la letra A, carochoamaquilladora. O en el correo electrónico carolina8amaquilladora.com Los espero en una próxima oportunidad.